Nuestra cultura, la cultura occidental, tiene una especie de pecado original cultural. Y es que es una de las únicas culturas del mundo que ha establecido una especie de abismo entre la humanidad y la cultura y el resto del mundo vivo, la naturaleza. Eso que llamamos naturaleza, que en realidad no es más que una trama compleja que se autoorganiza y a la que pertenecemos y la cual no podemos vivir. En esa ruptura se produce una colocación de lo que llamamos político y de lo que llamamos económico en un espacio, el único visible, que es el que tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema, que es el que tiene reflejo en los debates que se dan en los parlamentos y deja orillado, deja oscurecido cosas básicas como la fotosíntesis, como el ciclo del agua, como la composición de la atmósfera, que son cuestiones centrales para poder sostener la vida y que no son ni fabricadas ni controladas a voluntad por los seres humanos. Tenemos modelos económicos que no razonan desde el punto de vista de las necesidades que hay que satisfacer y desde el punto de vista del bienestar, sino que razonan desde el punto de vista de cuánto crece la economía. Cuando nos queremos plantear cómo construir la vida en común y cómo colocarnos de aquí al futuro, claro, hace falta, en mi opinión, el relato distópico, porque si no somos conscientes de aquellos elementos que se nos llevan por delante, es difícil actuar y por otro lado necesitamos un relato utópico, que no es un relato fantasioso, sino que es un relato de imaginación que nos permite tratar de visualizar horizontes de deseo que sean compatibles con lo que somos materialmente, cuerpos y seres insertos en la tierra. El decrecimiento es un modelo en el que forzosamente a nivel global de humanidad nos vamos a ver obligados a vivir con menos energía, menos minerales, menos materiales, menos agua o menos tierra fértil simplemente porque han desaparecido. Una vía que pasa por la suficiencia, es decir, por aprender a vivir con lo suficiente, por repartir lo que hay, que es la clave, porque no vamos a multiplicar los kilos de cobre ni las toneladas de petróleo y por el cuidado de la vida como palanca y faro de la política pública.